Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Delonte. Así que hoy queremos contarles que vamos a estar en unos... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Delonte. ¿Cómo están? Estamos en temporada de campamentos, muchas capacitaciones, muchos campamentos, muchas actividades chéveres por hacer. Queremos contarles acerca de tres campamentos en los que vamos a estar, así que Bange, ¿dónde vamos a estar, cuándo, cómo es? Así es, se vienen tres campamentos muy importantes. El primero, este fin de semana vamos a estar en Barranca. Justo en este momento nos debemos estar montando en ese avión porque nos vamos para Barranca a vivir el Cheer Challenge que organiza Black Gold Gym. Muchas gracias por tenernos en cuenta esta vez. Vamos con toda la energía a tomar unas fotos bien bacanas y unos videos súper chéveres en esta ciudad que, aunque hace un montón de calor, pues también entrenan los mejores deportistas del país. Es verdad. Vamos a estar también, no es un campamento, pero sí es una actividad bien interesante. ¿Apacitación? No, es como una competencia. Este evento lo organiza Eagles, Dragonflight y Pride Cheer. Se llama Battle Cheer y básicamente es como un showcase, una competencia entre las tres escuelas. Es la primera vez que lo hacen. Yo creo que eso va a estar espectacular y obviamente es solo de esas tres escuelas. Es una vaina bien exclusiva y ahí vamos a estar contándoles cómo se desarrolla esta mini competencia. Eso será en Tunga. Eso es en Tunga el 11 de mayo. Y para cerrar, del 17 al 19 nos vamos para el campamento más famoso de este país, de los primeros campamentos icónico, es decir, 100% lo organiza Cheer Extreme en Armenia. Estuvimos hace como unos 10 años allá y estoy muy feliz de regresar a ver qué hay de nuevo en Armenia. Y pues obviamente vamos a aprovechar que estamos allá para visitar una que otra escuela. Así que muy pendiente. Pendiente. Porque nosotros seguimos apoyándolos, seguimos recorriendo este país para tener siempre el mejor contenido para ustedes y por supuesto para apoyarlos. Y por otro lado, ¿cómo te fue en All Cheer? En All Cheer muy, 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 muy bien. Estuve en All Cheer el sábado, Angie llegó a apoyarme el domingo. El sábado fue día de capacitación, tanto de partner, saltos, baile, en serio, estuvo... O sea, fue un momento muy agradable. Todo muy bien. El sábado hubo capacitación de baile y partner. En serio, yo aprendí mucho porque yo fui por eso hace un par de años ya larguitos y en esas capacitaciones aprendí un montón a diferenciar cosas de los niveles. El domingo estuvimos en piscina. Hubo piscina ambos días, pero hubo una actividad muy linda que es como colores, bombas de colores, humo, polvos y estuvo 10 de 10. ¿Tú qué tal lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Genial, estás ya creo que la segunda o tercera vez que has visto el campamento. A Gerson y a Mechas, felicitaciones por esta actividad. Cada vez tienen cosas muy chéveres y me gusta mucho ver cómo las niñas se divierten, cómo los chicos se divierten. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que estén todos muy bien. Hoy nos encontramos acá en nuestro All Cheer Camp Aqua 2024. Esperamos que la hayan pasado súper bien. Aprovechamos esta oportunidad para invitarlos también a nuestros eventos, el del 2 de junio. Que es en el Centro Comercial El Eden. All Cheer Up National Championship, que este año contará con dos escenarios. Un escenario para cheer y otro para dance. Tenemos nuestro campeonato de equipos y también tendremos nuestro campeonato de categorías especiales que será clasificatorio para el torneo de categorías especiales internacionales que se celebrará el mes de septiembre. En el Colegio Gimnasio Bermond. Nada, invitarlos. Este evento está muy, 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 muy fuerte. Sabemos que tenemos la mejor infraestructura en Colombia, entonces yo sé que no se van a arrepentir. ¿Listo? Entonces allá los esperamos en los eventos de All Cheer este año, ¿vale? ¡Chao! Y pues nada, eso era lo que les queríamos contar. Sí, importante. Ya saben, escríbanos si quieren que vayamos a visitarnos, a acompañarnos, no sé, en algunas actividades que realicen con sus escuelas. Si no nos avisan con tiempo, la agenda se llena y por más que queramos, no vamos a poder. Creo que es todo, ¿cierto? ¡Claro que sí! ¡Chaito! ¡Chao! 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 ¡Gracias!